sin saber cómo ni por qué aquí me veo vistiéndome para irme a un sitio al que nunca he ido porque llega un momento en la vida de todo el que le gusta coger la bicicleta en el que tu amigo te plantea un desafío ese desafío es subir las palomas y ese día es hoy muy buena pues no sé no sé cómo he llegado hasta aquí pero aquí estoy a las 9 y 18 de la mañana nos vamos dirección a por mostraciones a la vuelta y que me han hecho un lío me han hecho un lío este señor el miércoles me dice oye el viernes por la mañana que hace digo en principio no es como todos los viernes por la mañana por mi en fin si vamos a tal sitio digo eso es carretera si no tengo bicicleta de carretera dice no te preocupes por eso ya está ahí la bicicleta de carretera y a ver a ver como esto a ver como esto como se prevé como se prevé la bicicleta de carretera que por la vergüenza tiene que por la vergüenza tiene la bicicleta de carretera y allí hay no te quites de nada no te quites de nada no te quites de nada y ahí ¡Gracias! 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 Bueno pues, aquí vamos. Subiendo un 7,3. Te puedo decir algo, ¿no? Madre mía. Esto es bonito, en verdad. Esto es bonito. Pero... Vas maldiciendo esta carretera hasta que llegas arriba. De luego. Madre mía. Te lo garantizo. ¡Uff! Y venga en kilómetros de subida. Y venga en kilómetros. Y cuando piensas que no se puede poner nada duro, se pone un poquito más. Eh... Me he tenido que parar. No veo una mierda. Está entrando sudor los ojos y es que no veo nada. No veo nada. ¿Cuánto queda para coronar? Estimativo Loren. Venga vale. 1,6. 1,6. Estamos subiendo ahora mismo un 8%. Aquí para arriba, ¿no? Sí. Allá arriba. Pero no por campo ni nada, no. Por el camino. ¡Uff! ¡Uff! ¡Venga! ¡Venga! Bueno, pues ya hemos subido. Esto es genial. Esto es espectacular. Y más si nos encontramos un amigo del Loren. Y nos invita. Lo mejor del día con diferencia. Eh, bueno. Hemos subido. Nos han invitado una cervecita. Empezamos a bajar. Ya lo siguiente. Ya una cerveza. O dos, o tres, o cuatro. Una jarra, ¿no? De tirón, Loren. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Al lío que nos vamos! ¡Vamos! 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 Hemos hecho, hemos hecho una pequeña paradita aquí en un recoveco. ¡Para comer! ¡Uff! 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 ¡Cuánto nos queda para llegar, Loren! ¡7 kilómetros! vegano tengo de otra cerveza. Bueno pues ya hemos acabado, al final han salido menos de los que te habían engañado. Yo digo no puede ser, ahí ponen el cartel 19 kilómetros y no sé, ya no sabía. Se ha agobiado, se ha agobiado. 55 kilómetros, yo ya loco, yo quiero, a ver la cerveza más grande que hay aquí, ¿dónde estás? Allá vamos a buscarlo. Ahora, 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 vamos, tranquilo. ¡Qué guapo esto! Serranito, siempre con pimiento, siempre. Bueno, pues nos vamos ya de vuelta. Ya hemos comido sus pedazos de serranito, sus pedazos de chucharrones, sus pedazos de saladilla, su litro y medio de cerveza y su pastelito de jala de chocolate. Y ya de vuelta para los barrios, para Mairena, Ciudad Universal Ciclista. Y nada, la verdad es que me ha encantado esta zona. Espero volver, no muy tarde. Pero tampoco muy pronto. Tampoco muy pronto, eso es verdad. Tampoco muy pronto. Se me tiene que olvidar un poquito. Tampoco muy pronto. Y nada, dale las gracias a Loren, que ha sido el que me he metido hace dos días en... ¿Tú qué tienes que hacer y viernes por la mañana? Pues al principio, nada, dice, pues ya tiene cosas que hacer. Y aquí estamos. Y agradecer eso a Loren y poco más. Espero que os guste el vídeo y si es así, dejad un like y suscribiros, suscribiros. ¡Ale, ale! ¡Campanita, campanita! ¡Venga! ¡Hasta luego!